Bueno Víctor, aprovechemos aquí entonces ya que estamos bajando un poquito más hacia el centro centro y hagamos un recorrido, vos tenés unas buenas fotos de lo que era esa arquitectura antes Ricardo Olano, que fue como el gestor, que fue como el que tuvo pues la idea original de constitución del barrio aquí tenés una foto que me parece también interesante que los televidentes la observen pero es también curiosa porque es el día del funeral Sí señor, contundente además, que sea hasta el momento también para decir que gracias a varias iniciativas de recuperación de memoria principalmente en redes sociales es que hemos podido volver a ver estas fotografías no solo su casa luciendo de manera espectacular en su momento de gloria, el barrio, y vemos entonces el funeral de su precursor un hombre que compra la finca La Polca, que la pone con otras fincas, que se pone de acuerdo con varios arquitectos entre esos don Enrique Olarte y crean esta realidad arquitectónica vea esta belleza, posiblemente uno de los elementos más excéntricos del patrimonio arquitectónico de los colombianos esa es la palabra, excéntrico, ¿qué estilo es ese? un palacio egipcio, ¿sí o no? él tiene nombre, se llama Enini, ¿cierto? y entonces eso significa pues como mujer bonita y de él se cuenta una cantidad de imprecisiones, una cantidad de medias o de mentiras agrandadas entre ellas que por ejemplo se trajeron 3 toneladas de arena rosada del Sahara para hacer esto lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que los muebles, don Fernando Estrada los compró en Siria hechos en madera negra de ébano, incrustados con nácar y marfil y que si los quieres ver te puedes ir hasta la Casa Museo del Zoológico Santa Fe que allá están los muebles que pertenecieron al Palacio Egipcio excéntrico definitivamente Víctor, entonces tenemos un barrio con mucha historia en una coyuntura en el presente que tenemos que atender no solamente la municipalidad, las empresas sino creo que todos como ciudadanos, ¿cuál es ese horizonte, ese uso general que vos te soñás que propones, que has conocido tanto Prado y que le dé las potencialidades? indiscutiblemente tiene que ver con la agenda y la oferta cultural de la ciudad y en la medida en que conozcamos la oferta, en que conozcamos la agenda y hagamos disfrute de ella pues volveremos a habitar el barrio, ¿cierto? muchos de nosotros no quisiéramos vivir aquí por cualquier tipo de cosas, ¿cierto? por cualquier tipo de momento, ¿cierto? de gusto, preferencia, condición pero si lo debemos habitar de manera cultural y hacerlo nuestro entender que por ejemplo el Distrito Patrimonial de Prado es una aula para muchas cátedras que vos aquí puedes hablar de historia, de arquitectura, de economía, de antropología, de urbanismo pero también dimensionarlo como realmente es un museo a cielo abierto, un lugar que podés recorrer que te podés venir con tu grupo de estudiantes, con tu grupo de amigos sentirte orgulloso y cuando muchas veces estamos literalmente encartados con el visitante y para donde me lo llevo pues esta es una muy, muy, muy buena opción de una tarde una tarde cultural recorriendo nuestra historia y recorriendo este barrio que propone muchas, muchas cosas un llamado para la ciudadanía, para las universidades, para los mismos colegios porque fácilmente se puede hacer construcción de ciudad, de civilidad conociendo la historia de Prado y viviendo la actualidad cultural y lo que puede ser, lo que vos llamabas un gran pacto, un encuentro y una determinación como distrito que ojalá pueda suceder y hacer ese llamado también desde el Consejo, a la Administración y a las entidades públicas y privadas para que tengamos ese futuro promisorio también de Prado Víctor, muchas gracias Hombre, muchas, muchas gracias a ustedes Seguramente ustedes vendrán por acá y se encontrarán con Víctor o con mucha otra gente valiosa que trabaja por el patrimonio de nuestra ciudad Aquí terminamos por hoy, de acuerdo pero recuerden, tenemos una cita dentro de ocho días para encontrarnos en la gestión del Consejo de Medellín lo que hacemos por las problemáticas y los asuntos que competen a todos nosotros, los ciudadanos Que estén muy bien ¡Gracias!